Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les saluda Lure. Les quiero compartir las transacciones para CVS. Estas ofertas van a comenzar el 19 de noviembre y se van a terminar el 25 de noviembre. Aquí tenemos este especial para el jabón de ropa AL y también está incluido el Snuggle. El precio va a ser de $2.99 cada uno. Aquí vamos a comprar uno y vamos a usar un cupón de la aplicación de CVS de $1 de descuento en uno. También vamos a usar un cupón manufacturero de $1 de descuento en uno. Ese cupón va a llegar en el Smart Source de noviembre 19. Aquí está la cuenta. Serían $2.99 menos $1 del cupón de la aplicación de CVS. Su cuenta va a bajar a $1.99 menos $1 del cupón manufacturero. Al final les va a quedar este producto por $0.99. El siguiente especial es para los chocolates Hershey's. La oferta dice que si compran uno les van a dar un CVS de $0.77. Esta oferta es límite de una vez por tarjeta. Para este producto no tenemos cupón. El precio va a ser de $0.77. Aquí está la cuenta. Pagarían $0.77 y les van a regresar un CVS de $0.77, quedándoles al final gratis. El siguiente especial es para las bolsas de dulces Trolli. La oferta dice que si compran uno les van a dar un CVS de $1.99. El límite de una vez por tarjeta y el precio va a ser de $1.99. Para este especial tampoco tenemos cupón. Entonces pagaríamos $1.99 y nos van a regresar un CVS de $1.99 quedándonos también gratis. El siguiente especial es para los cosméticos de Salma Hayek. Estarán en especial a $0.99. Hay gran variedad. Solamente es de que chequen el producto. Si no están marcados lo que pueden hacer es escanearlos en la máquina roja de CVS porque el precio va a ser de $0.99. El siguiente especial es para la crema de Zetafil. Esta oferta dice que si gastan $20 les van a dar un CVS de $10. Límite de una vez por tarjeta. El precio en el CVS donde yo voy es de $9.99 cada una. Vamos a comprar dos y vamos a usar dos cupones de $3 de descuento en una. Ese cupón lo encuentran en el Smart Source de noviembre 12. Y aquí está la cuenta. En las dos cremas se les hace un total a pagar de $19.98 menos $6 de los cupones. Van a pagar $13.98 y les van a regresar un ECB de $10. Después del ECB les van a quedar por $3.98 si lo dividen entre dos. Les quedaría cada una por $1.99. Este es muy buen precio. Y si tienen cupón de la máquina roja, para estos productos les puede quedar más económico o probablemente gratis. Les voy a mostrar cuál es el cupón para si lo tienen, ustedes sepan. Aquí se los voy a mostrar cuál es. Es este cupón el de $3. También está este otro de $2. Pero el que usaríamos sería este que es de $3. dólares. Y el siguiente especial es para el tinte de cabello del Revlon. Esta oferta dice que si compran uno les van a dar un ECB de $2. Límite de una vez por tarjeta. Y el precio va a ser de $4.99 cada uno. Para este producto no tenemos cupón. Pagaríamos $4.99 y nos van a dar un ECB de $2. Quedándonos al final por $2.99. El siguiente especial es para la soda de 7up. Aquí están estas otras que califican y también van a estar incluidos los Snapple. Esa oferta dice que si compran dos les van a dar un ECB de $1. Límite de una vez por tarjeta y el precio va a ser de $2. Aquí para este especial no tenemos cupones. Entonces pagaríamos $2. Y nos van a regresar un ECB de $1. Quedándonos al final por $1. Si lo dividen entre dos, al final les quedaría por $0.50. También si ustedes no consumen la bebida, si compraran los Snapple. Hay veces que en la aplicación Divota ponen un reembolso para este producto. Entonces chequen a ver si encuentran el reembolso y probablemente les queden gratis. El siguiente especial es para el cepillo dental colgate. Esta oferta dice que si compran uno les van a dar un ECB de $2.50. Límite de dos veces por tarjeta. El precio va a ser de $3.99 cada uno. Aquí en este especial vamos a usar un cupón de $0.50 de descuento en uno. Ese cupón va a llegar en el Smart Source de noviembre 19. Y aquí es el que se va a estar a la cuenta. Son $3.99 menos $0.50 del cupón. Vamos a pagar $3.49 y nos van a regresar un ECB de $2.50. Quedándonos al final por $0.99. El siguiente especial es para la pasta dental colgate. El precio va a ser de $3.50. Aquí en este especial vamos a usar un cupón de la máquina roja de $3 de descuento en la compra de una. Ese cupón lo va a dar el mismo día que comienzan los especiales. Y también vamos a usar un cupón de $0.50 de descuento en una. Ese cupón lo encuentran disponible para imprimir en la página de cupones.com. Entonces serían $3.50 de la pasta menos $3 del cupón de la máquina roja. Se les hace un total a pagar de $0.50 menos $0.50 del cupón que imprimirían. Al final les va a quedar gratis esta pasta dental. Las siguientes ofertas que les voy a compartir van a ser válidas solamente durante 4 días. El primer especial es para este desodorante Mitzum. Esta oferta dice que si compran uno les van a dar un ECB de $2.00. Límite de 3 veces por tarjeta. El precio va a ser de $2.98 cada uno. Vamos a comprar uno. Para este especial no tenemos cupones manufactureros. Entonces pagaríamos $2.98 y nos van a regresar un ECB de $2.00. Después del ECB nos quedarían por $0.98 que es buen precio para este desodorante. Y aquí les repetí la oferta. Si ustedes tienen un cupón de la máquina roja de $1.00 de descuento si gastan $5.00 en desodorantes. Les voy a mostrar cuál es el cupón. Para si lo tienen lo guarden si no lo necesitan usar. El cupón es este. Es de $1.00 de descuento si gastan $5.00 en desodorantes. Aquí en este especial como el especial de este desodorante es límite de 3 veces. Entonces ustedes pueden comprar hasta 3 desodorantes con la misma tarjeta. Para hacer este especial con el cupón de la máquina roja vamos a comprar 2. El precio es de $2.00. En los 12 nos hace un total de $5.96 menos un dólar del cupón de la máquina roja. Vamos a pagar $4.96 y nos van a regresar un ECB de $4.00. El ECB va a ser de $4.00 porque por cada desodorante nos van a regresar un ECB de $2.00. Entonces en lugar de imprimirnos un ECB de $2.00 nos va a imprimir un ECB de $4.00. Después de ese ECB nos quedarían por $0.96 centavos. Si lo dividen entre dos nos va a quedar cada uno por $0.48. Espero tengan este cupón para que paguen un poquito menos por ellos. El siguiente especial es para el jabón de ropa Purex. Esta oferta dice que si compran uno les van a dar un ECB de $2.00. Límite de una vez por tarjeta. El precio es de $2.99. Para este especial no tenemos cupones. Entonces pagaríamos $2.99 menos dos del ECB. Al final nos quedaría por $0.99. Días atrás hubo un cupón en la página de cupones.com de $1.00 de descuento en uno. Si ustedes tienen aún ese cupón lo pueden usar en ese especial y les quedaría gratis. El siguiente especial es para estas papitas. Se llaman Chex Mix. La oferta dice que si compran una les van a dar un ECB de $1.00. Límite de una vez. El precio va a ser de $1.99. Para este producto no tenemos cupón. Entonces pagaríamos $1.99 y nos van a regresar un ECB de $1.00. Quedándonos al final por $0.99. El siguiente especial es para el shampoo suave. Esta oferta dice que si compran dos les van a dar un ECB de $4.00. Límite de una vez por tarjeta y el precio va a ser de $2.00 por $6.00. Aquí en este especial vamos a comprar dos y vamos a usar un cupón de $1.00 de descuento en dos. Ese cupón lo encuentran en el Red Plum de noviembre 12. El cupón que usarían sería este. Se los voy a mostrar. Es este cupón. Este que está aquí. El de color como dorado. Es de $1.00 de descuento en dos. Entonces la cuenta quedaría de la siguiente manera. Pagarían $6.00 menos $1.00 del cupón. Van a pagar $5.00. Y les van a regresar un ECB de $4.00. Quedándoles al final por $1.00. Si lo dividen entre los dos. Les quedaría cada uno por $0.50. Que también es muy buen precio para suave. El siguiente especial es para el jabón de las manos del SOPSOP. Esta oferta dice el precio va a ser de $1.99. Aquí para este especial vamos a usar un cupón de la máquina roja de $1.00 de descuento en uno. Ese cupón lo va a imprimir el mismo día que comienzan los especiales. Entonces serían $1.99 menos $1.00 del cupón de la máquina roja. Pagarían al final por este jaboncito $0.99. Y por último les quiero compartir este especial para el papel toalla brownie. Es el paquete de tres rollos pero son los rollos que están gruesos. Es el que dice XL. Esta oferta dice que si gastan $30 les van a dar una tarjeta de $10.00. Límite de una vez por tarjeta. El precio va a ser de $5.00 cada uno. Aquí para este especial vamos a comprar seis paquetes y vamos a usar seis cupones de $1.00 de descuento en uno. Ese cupón lo encuentran en el redplom de octubre 29. Entonces en los seis paquetes se nos hace un total de $30.00 menos seis de los cupones. Se nos hace un total a pagar de $24.00 y nos van a dar una tarjeta de $10.00 por este especial. Quedándonos al final por $14.00 si lo dividen entre seis les quedaría cada uno por $2.00 con $33.00 que es muy buen precio también para este producto. Les voy a mostrar cuál es el cupón. El cupón es este. Este que está aquí en la parte de arriba. Están estos dos pero este de $2.00 es para el paquete más grande. Entonces el que califica para ese especial es este. Usarían seis cupones de estos. Este cupón dice que es límite de uno por producto y por persona. Por compra, perdón. Entonces aquí lo que podrían hacer es dividir su especial en seis compras. Comprarían de uno en uno. Al comprar su sexto paquete es cuando les va a imprimir lo de... es como un ICB lo que imprime. Se lo dan al cajero y él les da la tarjeta de $10.00. Entonces este es el cupón. Aquí nos dice que es en un paquete de papel toalla brownie. Espero pues puedan aprovechar este especial. Este a mí sí me interesa porque pues el papel toalla siempre se necesita. Muchas gracias por ver este vídeo. Si fue de ayuda para ustedes les pido que me regalen un like, que lo compartan para que otras personas puedan aprovechar estas ofertas de CVS. Hasta luego.